No digas que jamás te... 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 Te ganas con llevar Te ganas con llevar Y así estás bien Que es el precio de tantos enganos De este mal Te ganas con llevar Y si tengo ganas de ti Dime si te regalas de perdir Y ya hay que morir Yo sufrí Hoy día te olvidaré Puedes salir a mi lado, pero de mi tuyo ya no sé más nada Puedes salir a mi lado, pero de mi tuyo ya no sé más nada Puedes salir a mi lado, pero de mi tuyo ya no sé más nada ¡Gracias! 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 Y'all ready for David Liga de los Musicales? Si, la música. Somebody got us some shots. Y'all ready to toast with us? No, forget we got merchandise. My left ear right. Let me show that one. My bag is over there in the front. Oh my God. Again, thank you for the shots, guys. Guys, whatever you got in your hands, I want to see it in the air. Let me see that. Whatever you got in your hands, everybody. Up in the air, bottled water, a Coke, a drink, a mix, man. Y'all gonna toast tonight. We're gonna toast for Mr. Nebeli, Garza. Everybody, they never leave. Yeah. Bring them out here to get a shot with us. Nah, I'm not kidding. Copas para arriba. Para abajo, para el centro, mi cerveza. Oh, yeah. Once again, thank you for coming out here. To our management in the house, I'm in. To Mr. Joey. Mr. Bumper. Don't forget to listen to Mr. Bumper. Bumper's walking Wednesday. Every Wednesday, we have the Ligar San Degrasso, right, Bumper? Yes, sir. You know what? Let's have Mr. Bumper come up here. Bumper, where you at, Bumper? Before that guy, I can't sit here. It's nice. Mr. Bumper. How many the Hado fans do we have in the house? God, hell no. How many Dallas Cowboy fans do we have in the house? You can't have Cowboy fans rather than the Hado fans. How many the Hado fans do we have in the house? Ladies and gentlemen, I've been walking around and checking out the scenery. It's great to see you guys out here on a Sunday. And we're Lhasa. This is what we do. We know we work tomorrow morning. But we're here celebrating our cultura and Mr. David Ligarza's birthday. My name is Bumper Gomez from Bumper's Black. It's Wednesday. I also have the privilege and the honor of helping manage Michael Gonzalez of the Iconics. Are y'all enjoying the Jimmy G hits? If there's one thing you don't know about Michael Gonzalez of the Iconics, you better be ready to dance. Because they play hit after hit after hit. So enough of me. You ready, Mikey? Ladies and gentlemen, from Brownsville, Texas. Michael Gonzalez! Mike Gonzalez! I want to try to sing with us. You ready? y ahora y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Ya ready for another shot? Let me hear you make some noise San Antonio These guys right here Which is a party table tonight? Let me see Where's a party table? Right here This where everybody is going to go Straight up tonight But what about this corner? Oha a party line over here Yeah, yeah, don't mind throwing that stuff. No, no, no. How many old school, old school Miles fans do we have? Back from the Saints. No. We're gonna take you back. Hey, hold on. I'm gonna get an header later. We're gonna take you back old school. Let's see who remembers this game. Cadenas, chiquita Te vas a poner como cadenas Y te voy a soltar Y te has dejado llenar Con el amor que tú me das Corazos como cadenas Tu boca más por yo a besar Con el amor que tú me das Con el amor que tú me das Con el hombre mío a dar Con el amor que tú me diste Yo jamás lo conocí Yo no sé lo que te hiciste Que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tú me diste Con el hombre mío a mí Yo no sé lo que te hiciste Yo no sé lo que te hiciste El corazón como cadenas Mi boca me podés soltar Te llevo dentro de mis velas Mi boca te ponió de vida Los brazos son como cadenas Amén. 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 All right, Howard New in San Antonio, Texas! You having a good time? ¿Quién otra? Otra, otra Otra, otra What do you want to hear? Cumbia Ranchera 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 Acordio Acordio Me están pidiendo Something Snow So we're going to do this song He's going out to Sergio González A track of you all Because you're a lot of money He's going out to you Amadeciendo en vibra Porque toda la noche Soñé que estaba en ti Aquel amor tan grande Lo olvidaría ¿Cuál fue toda la causa? De todo mi exilio La mala suerte Que todo quiere negar Y hace que pasee Por mi nacer San Antonio, Texas San Antonio, Texas All right Ready See you all No ¿Vale? No 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 ¡Gracias! 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 Seguro ¡Gracias! ¡Ah, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muchas gracias! ¡Once again, thank you for coming out here! ¡A la Sunday night, celebración de Mr. Ben Ali, ¡Gracias! 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 ¡So, all the staff of the thirsty whores! ¡Oh, we're going to tip your wagers and wings! ¡You see, working hard for the money! ¡Gracias! ¡Joey! ¡Amén! ¡Thank you for having us out here! ¡Don't forget we got merchandise out there in the back! ¡Bisidas, sexinos! ¡Gracias! 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 ¡Hasta el video! ¡Gracias! 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 Porque puede encontrarme a nadie como tú Porque nadie más me soñó a cariño y a su madre Como lo hacía así Y hasta ahora me ha reposido el fiel Y le ha quedado de usar mi sueño Oye, yo sigo en todo Oye, yo sigo en todo Y vale, yo sigo en todo Oye, yo sigo en todo ¡Suscríbete al canal! 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 Por el cielo, para poder ser así Quiero tenerte en mis brazos Con el fuego de mi amor Quiero tenerte en mis brazos Quiero tenerte en mi amor Quiero tenerte en mi vida Quiero tenerte en mi vida Justo póngan Quiero tenerte en mi vida All the way to Puerto Crisis, Texas I am running Where were you Last night 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 Last night